¡Asa tú, no se desvizas, brinda por la libertad! ¡Dibertad, no se desvizas, y allá vuelve por la llana! ¡Asa tú, no se desvizas, brinda por la libertad! ¡Dibertad, no se desvizas, porque no se desvizas! ¡Dibertad, no se desvizas, brinda por la libertad! ¡Dibertad! ¡Dibertad, no se desvizas! Una noche brinda más oscura que nunca me da a mí De seguro que ama en realidad y no se arroba en mi lugar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!